Omar, Omar, ¿ya te vas? Sí. ¡Ey! Ander, por ni se te ocurra irte por él. Te lo prohíbo. Ven. No te merece. ¿Y qué hago? Le molesta todo de mí. Toda. Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario. Oscar Wilde. Anda, quédate a tomarte unos chupitos conmigo que nos necesitamos. Gourmand. ¿Bailamos? Porque te lo digo, ¿eh? Somos las más divinas de toda la noche. Frida, ¿te falta el entrecejo? En el infierno nos hacemos el láser, cariño. Entonces sí puedes hablar con los de la discoteca, ¿no? ¿En serio quieres trabajar allí? Yo aquí tú me lo pienso, ¿eh? Porque vas a ser el último mono de la fila y vas a comer mucha, pero mucha mierda. Vale. Da igual, lo que sea. Necesito la pasta para salir de casa de Ander. Si no me haces adelante, es claro. Déjame lo pienso, ¿eh? Puede ser. Puede ser, pero con una condición. ¿Cuál? Tú sígueme. Y verás. Tú sígueme. Tú sígueme. Tú sígueme. Tú sígueme. Tú sígueme. Gracias.